Con sentimiento y con Rodríguez, con amor Me duele el corazón con tal violencia, me duele que no puedo respirar No sé qué pasará, con este gran dolor, de noche no me deja descansar, pobre de mí No sé qué pasará, con este gran dolor, de noche no me deja descansar ¿Dónde están mis amigos? No los veo, ¿dónde están mis hermanos? No los hayo Solito he de sufrir, solito he de llorar, solito yo me tengo que acabar, pobre de mí Es que me duele el alma, solito Delante de la Virgen me arrodillo, le pido que no me haga más sufrir Que me haga este favor, no hacerme padecer, si no está la razón voy a perder, pobre de mí Que me haga este favor, no hacerme padecer, si no está la razón voy a perder ¿Dónde están mis amigos? No los veo, ¿dónde están mis hermanos? No los hayo Solito he de sufrir, solito he de llorar, solito yo me tengo que acabar, pobre de mí Solito he de sufrir, solito he de llorar, solito yo me tengo que acabar Solito he de llorar, solito he de llorar, solito he de llorar, solito yo me tengo que acabar, pobre de mí Solito he de llorar, solito he de llorar, solito he de llorar, solito yo me tengo que acabar Solito he de llorar, 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 solito he de